Por de temprana se oculte no hay Un año que si no viste sin abandonar la tierra y el amor Ahí me hace un amor, ahí me hace un amor Ahí me hace un amor, ahí me hace un amor Ahí me hace un amor, ahí me hace un amor Ahí me hace un amor, ahí me hace un amor Ahí me hace un amor, ahí me hace un amor 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 Que alegras con tu amor, el ranchito que fue, que vivía y vio. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida. Tu alma, la noche me vio, que me empujaron con tu vida.